El Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina trabaja desde hace 60 años para brindarte servicios médicos, deportes, recreación, alojamiento, hotelería y turismo. Asociate y comienza a disfrutar todos los beneficios. Facebook barra CSPFA Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina creada en 1947 con servicios médicos en los consultorios centrales y delegaciones, centro de recuperación cardiopulmonar, emergencias médicas en todo el país, laboratorios y odontología móvil, farmacias propias, polideportivo, bola y femenino, gimnasio, karate, cursos, yoga, hotel propio en la costa atlántica, salones para eventos, Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina. Durante los días 4 y al 22 de este mes de octubre, Interpol lanzó una campaña de prevención, la cual va destinada a la población en general y la que tiene como fin lanzar una prevención y marcar una conciencia a través y a raíz de prevenir los ataques de los cibercriminales. Esta campaña tiene su base en el hashtag Just One Click o su traducción al español solo con un click. Esta campaña Interpol se basa en tres aspectos o tres ataques específicos, como es el ransomware, que es el secuestro de la información a través de un virus, el phishing, que es la captura ilegal de datos a través de un click o de un virus que nosotros haciendo click, lo que ellos captan es pescan, como es la traducción al inglés, nuestra información y las estafas cometidas hacia las empresas a través de emails falsos. Tenemos que desmitificar que el hacker es un severo delincuente. Un severo delincuente actualmente con el avance tecnológico, puede ser cualquier persona, cualquier criminal, que se esconda atrás de las redes, atrás de una aplicación, a través de email, como bien había dicho anteriormente, para cometer un ataque, ya sea económico, para poder vulnerar nuestro sistema informático, pedir un rédito económico al secuestrar nuestra información, o casos mucho más graves como puede ser el grooming, el sextortion, cometidos a través de las redes de personas, de criminales que se hacen pasar por cierta persona para poder captar mejor a menores de edad. Como recomendaciones y medidas preventivas para la sociedad en general, tenemos que tener en cuenta, primero, navegar de forma segura, tener en cuenta algo sencillo como observar en la dirección URL que esté el famoso candadito cerrado, eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Configurar nuestras redes sociales, que es algo que a menudo utilizamos, configurar nuestra privacidad, nuestras contraseñas, tenerlas actualizadas, protegernos también nuestros dispositivos y cuentas con la utilización de antivirus, esos antivirus que constantemente estén actualizados, descargar los software y las aplicaciones que tenemos en el celular, constantemente actualizarlas también para que no sean víctimas de algún virus. Y por último, una medida de prevención a tener que es importante y de la cual nunca prestamos atención es cuidar nuestro entorno físico. Nosotros, si lo dispensamos diariamente y constantemente, estamos en la vía pública, en un medio de transporte, en un colectivo, en un subte, mirando nuestras aplicaciones, ingresando a sitios oficiales, como puede ser una aplicación de un banco, haciendo transferencias. La cotidianidad de la población hace que no demos cuenta que en nuestro entorno físico hay personas que pueden ser criminales que están observando nosotros cómo colocamos una contraseña, un mail o información personal que puede ser vulnerable hacia los delincuentes. Por eso es importante cuidar el entorno físico de nuestros alrededores al momento de utilizar nuestro celular, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que en el último contexto de estos años que vivimos, lamentablemente, dentro de una pandemia y al pasar nuestra vida física, laboral y personal a la virtualidad, a lo online, los ciberdelincuentes han aprovechado esta ocasión para atacar no solamente a las personas, sino a las empresas. Por eso, en este último tiempo de contexto de pandemia, ha aumentado considerablemente los ataques de los cibercriminales. De igual manera, Interpol, a través de la Policía Federal Argentina, ha incrementado sus investigaciones y sus detenciones de estas personas que atacan a la población en general. Este año celebramos 25 años de FM Federal, que se destaca por ser la primera radio de servicios creada, dirigida y producida por una institución policial en todo el mundo. Y bueno, tenemos el orgullo de que haya sido aquí en la República Argentina posicionándose desde el comienzo como un nexo entre la institución y la comunidad. El inicio tuvo una gran aceptación por parte del público, por la información que brindaba, principalmente en aquel momento también información relacionada con el estado del tránsito y de los servicios. Así que, bueno, con el correr del tiempo, lógicamente, la radio y la programación se fueron adaptando a los tiempos que corrían, incorporando redes sociales, incorporando otro tipo de información, pero siempre con la premisa de ser un nexo, reitero, como dije al principio, entre la Policía Federal Argentina y la sociedad. En el día del cumpleaños de la radio, la verdad que vivimos un momento muy especial, muy lindo, celebrando todos juntos, contamos y tuvimos el honor de recibir al jefe y al subjefe de la institución, que compartieron ese momento con nosotros. Y también, bueno, fue un momento muy emotivo el hecho de que algunos de los pioneros de la radio también fueron invitados y compartieron ese grato momento con nosotros. Estamos hablando del señor Mario Crisán, que fue uno de los primeros, de los creadores de FM Federal. La gente que ideó todo esto tenía muy claro que la comunicación es algo importante en cualquier ámbito de la sociedad y, sobre todo, tratándose de una institución que está al servicio de la comunidad. Es por eso que, bueno, pensaron en la creación de la radio, de un medio de comunicación, teniendo en cuenta, además, que la radio tiene esa particularidad de ser una compañía permanente. Ya al año la radio estaba entre las 10 emisoras más escuchadas. Yo creo que hubo muchos factores. Algo que, lo primero es que era algo distinto, donde no había publicidad, porque no es un medio comercial, música muy variada. Y, por supuesto, lo que más le gustaba era toda la información de prevención. Pero en aquel entonces había un 70% de delitos comunes. Los delitos comunes de la calle, que afectaban a la gente común en sus casas, a nuestros mayores, surgían por el engaño. El 70% de esos delitos comunes se generaban por el engaño. Entonces nosotros les empezamos a ayudar. Nosotros, a través de la difusión, por ejemplo, habíamos logrado, mediante un sistema no tradicional, bajar en tres años 10 puntos los delitos contra los adultos mayores, gracias a la difusión preventiva. Algo totalmente inesperado y distinto al tratamiento tradicional de la prevención del delito. Y nos pusimos muy contentos porque dijimos, es bueno, es efectivo lo que hicimos. Y es gratuito. No buscamos lucro ni nada. Buscamos bien común para la sociedad. FM Federal está al aire 24 horas. Por supuesto, con mucha música, con un estilo que mantiene hace años, pero que se ha ido adaptando a la época también. Y, por supuesto, también tiene información. A cada hora un informativo, un informe del estado del tránsito, informes sobre servicios, cuestiones que a la sociedad, al oyente, le interesan a la hora de salir a la calle o a la hora de programar cómo va a vivir su semana. Y también tenemos programas, ¿no? Que son los que interactúan con la comunidad, con esos oyentes, que tanto a través del teléfono, del WhatsApp o de las redes sociales nos hacen llegar su comunicación, sus ideas y sus comentarios. Lógicamente, con ese objetivo de reforzar la idea principal de la radio, que es abrir, reitero, las puertas de la institución a la sociedad. Bueno, la gente nos puede escuchar en el 99.5 del DIAL, FM, pero también nos puede escuchar online por www.fmfederal.com. Puede descargar la aplicación para cualquier dispositivo móvil, buscando la aplicación de FM Federal. Y, por supuesto, se puede acercar a través de las redes sociales, arroba FM Federal 995 en Instagram, en Twitter y en Facebook, que hoy en día, bueno, las redes sociales también son una puerta totalmente abierta desde la institución hacia la comunidad y que, en este caso, bueno, para la radio son fundamentales porque permiten un mayor acercamiento al público. La radio es imaginación y es vida, y es comunicación. Necesitamos comunicación, pero también creo que, en general, los que hacemos comunicación tenemos que pensar que estamos necesitando una comunicación quizás con un rostro más solidario y más humano en general. Y esto no lo digo por nosotros, sino en el mundo entero. Ese es el deseo, una comunicación solidaria y con rostro humano. No es nada más ni nada menos que el leitmotiv que le pusimos a la radio desde el inicio y que sigue teniendo. FM Federal por la vida para la gente. FM Federal por la vida para la gente. Gracias por ver el video.